hoy día vamos a hacer un gorrito para nuestro chef en este caso necesitamos lo que es cartulina de color blanca y papel de seda también de color blanco nuestra cartulina es la medida de nuestro pequeño en este caso la mía es de 58 centímetros de largo y de ancho tiene solamente 8 centímetros lo que vamos a hacer es cortar dos tiritas de papel de color celeste o el color que deseen y lo puede ser es pegar al borde de mi cartulina con mi gomita ahora vamos a agarrar nuestro papel de seda y vamos a empezar a arrugar por la parte de abajo y vamos a poner en nuestro en nuestra cartulina que ya hemos cortado y vamos a poner por el centro vamos a pegar con goma con bastante de mitad y ahora lo que vamos a hacer es pegar a nuestro gorrito una vez que hemos pegado vamos a voltear y vamos a echar goma por la parte de adentro también y y ya quedó nuestro gorrito nuestro gorrito de chef ahora lo que vamos a hacer es ponerle nombre donde diga chef para ello también vamos a utilizar nuestra hoja bond del mismo color con nuestras letras que tenemos vamos a marcar para poder pegar en este caso vamos a voltear la letra porque como voy a copiar con mi lapicito se va a notar el lápiz y entonces cuando cortamos para que no quede feito y no tenga ninguna interfección mejor lo vamos a cortar de revés una vez que tenemos nuestra letra lo que vamos a hacer es pegar en nuestro gorrito con nuestra gomita vamos a pegar la parte donde no se nota el lápiz y así nos quedó nuestro gorrito de chef listo para poder usar recuerden si les gustó el vídeo por favor no olviden de compartirlo y de suscribirse